Bueno, esto es algo que no, nunca en la vida te podes imaginar, un escenario, esta noche va a estar un ballet clásico, y bueno, el fondo del escenario, tan majestuoso, como increíble, no solo el fondo, sino los costados, todo lo que lo rodea, y hacía un minuto atrás, estaban tocando un tango, una gana de ir a bailar, están preparando todo para esta noche. Bueno, esto es Villa Ruffalo, en Ravelo, y generalmente todos los grandes conciertos vienen acá. Aquí están los monstruos. Gracias. Gracias.